Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día, la mesa está lista, bienvenidos. Aquí estamos, hoy con algunas presencias estelares, amigos que vienen a nos dar una mano. Vamos a estar hablando, a propósito de lo que recién mostraba Fabián, que tiene que ver con esa nota que le hicieron a la hija de Sandro. Bueno, el ADN aparentemente entonces ha determinado que es finalmente la hija. Nosotros estamos en la puerta de la casa de Banfield, está Gonzalito allí en el móvil. Esperando para ver si podemos tener un diálogo con Olga. Sé que Olga obviamente está golpeada, no sé, me imagino. De todas maneras nos gustaría charlar un ratito con ella. Seguramente nos está viendo Olga, así que le mandamos un beso. Hace poquito tuvimos la charla con ella a través del teléfono recordando a Sandro. Así que bueno, si se puede, sería fantástico. No solamente vamos a estar con eso, vamos a hablar un poco también de lo que ha sido la etapa de gente ayer, la gala, repasando los looks, repasando. Además tenemos notas con varios famosos hablando de algunas cuestiones que no son tan superficiales, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con Macri, con el nuevo gobierno. Así que en un rato lo vamos a estar compartiendo. Viene César Jurisic también para hablar de los looks. Viene también Benito Fernández. La verdad que Mavi Autino también. Tenemos un lindo grupo de gente para charlar. Y además, por supuesto, también tenemos grandes periodistas. Ernesto tenemos, fuerte abrazo. Bravo, tenemos. Está con nosotros, Ernesto. Y vino que ayer se peleó con Sabatella y lo vamos a contar. Bienvenido Sabatella. Ganó por knockout, Ernesto. Y tenemos a Daniel Seifer, también gran periodista, hombre de investigación. Gracias, Dani, por estar aquí con nosotros. Para hablar también de algunas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de todos nosotros, porque a todos les da bronca cuando se enteran de la corrupción. A todos les da bronca que funcionarios se enriquezcan realizando justamente la función pública. Y hay toda una investigación que tiene que ver con eso, que es muy interesante. Con los departamentos de la despedida. Ahí tenés. Ahí tenés. Si te vas de un puesto, te vas de, por ejemplo, una función pública o lo que fuese. El último año, estamos hablando. Solamente esta investigación que hizo Daniel para aborder el periódico. Si vamos más para atrás, encontramos más cosas. Exactamente. Perfecto. Estamos hablando del último añito para despedirse. Perfecto. Gente sin movilidad. Bienvenido, Dani. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ir al informe y nos metemos en clima con respecto a esto que estaba hablando María Julia. Dale. Para los funcionarios kirchneristas, sin duda, esta fue una década ganada. Aunque viven de un sueldo estatal, no tuvieron inconvenientes para adquirir múltiples propiedades que luego, para no levantar la alarma, disimulan con artilugios legales en sus declaraciones juradas. El ministro de Economía, Axel Kicillof, decidió proteger sus ahorros de la economía que él mismo dirige adquiriendo un departamento desde el Pozo. La propiedad no figura en su declaración jurada. En su lugar, aparece un sugestivo crédito por 412.000 pesos. De este modo, el ministro oculta la adquisición de un nuevo inmueble. El ministro de Turismo, Enrique Meyer, podría organizar tours dentro de la gran mansión que adquirió en el nuevo y exclusivo barrio La Lada de Pilar, donde las propiedades superan el millón de dólares. Meyer también disimuló esta lujosa compra, declarando tan solo créditos a favor. El ministro de Salud, Daniel Goyán, que cobró una avergonzante relevancia cuando afirmó que los tratamientos contra el cáncer estaban en riesgo si no ganaba Daniel Scioli, adquirió un departamento para su joven pareja. Aunque Goyán aportó la mayor parte del dinero para la compra, esta no figura en su declaración jurada. Katia Daura, presidenta de la Casa de la Moneda y al fil del procesado vicepresidente Amado Boudou, adquirió una casa majestuosa en un exclusivo country de Pilar. La mansión, de 400 metros cubiertos, tampoco fue declarada, sino que se la anotó como créditos a favor, tanto en su declaración jurada como en la de su marido, Manuel Somoza. Por esta maniobra, los activos de este afortunado cónyuge superaron los 4 millones de pesos en un año. El cuestionado exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, obvió declarar el terreno en el que está construyendo un edificio de varios pisos. La costosa propiedad está a nombre de su hijo, quien se dedicaba al negocio familiar. Era ferretero. El diputado Juan Cabandié tendrá su búnker en Palermo, Hollywood, para relajarse tras su militancia por lo nacional y popular. Adquirió una unidad desde el pozo, en el lujoso edificio de Fitz, en la zona de moda de la ciudad. La propiedad figura apenas como un crédito a favor, a nombre de un fideicomiso en su declaración jurada. Mientras que para la mayor parte de los argentinos acceder a una casa propia es un sueño imposible, los funcionarios del gobierno saliente lo logran una y otra vez. La salida del poder los encuentra con numerosas propiedades en las que refugiarse. Bueno, estos son algunos de los casos entonces de esta investigación. Del último año, ¿no? Del último año, exacto. Qué poder de ahorro, ¿no? No, claro, lo que pasa es que no son los casos más escandalosos porque obviamente la fortuna de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner van a la cabeza. Después, no sé, Daniel, hay otros que están en el podio, ¿no? Pero estamos hablando solamente de las propiedades adquiridas en el último año de estos 12 años de kirchnerismo y de lo que obviamente a cualquier argentino común le cuesta tanto comprar y sobre todo cómo lo declaran, ¿no? Porque el ministro de Economía ponga créditos a favor para poder declarar un fideicomiso en el que él estuvo invirtiendo sus ahorros, también es curioso, ¿no? Porque debería ser más limpio de todos el que mejor lo declare en su declaración jurada, ¿no? Sí, bueno, la clave es eso, ¿no? ¿Por qué no declaran que compraron una casa? Justamente quizá para evitarle el titular, la noticia de que compraste una mansión en Pilar o lo que sea que sea alguien, es cómo recurren a declarar fideicomisos, deudas, préstamos entre la misma pareja, por ejemplo en el caso de Goyán pasa eso, que él declara un préstamo que le hace a su señora, que es además funcionaria pública, y la funcionaria declara un fideicomiso en el cual, bueno, ahí se ve que hay una casa. Tampoco es de lo más escandaloso lo que vimos, ¿no? Porque tenemos lo de Bernie y su esposa también fue bastante, en su momento fue también el año pasado, ¿no? Claro, el recorte que hicimos nosotros en Borda del Periodismo es casas que no se declararon directamente en el último año. ¿Y cierran con lo que ganan? ¿Tienen alguna relación con lo que le ingresa o es imposible que ellos con lo que perciben? A ver, por lo que ganan en la función pública, algunos casos son muy difíciles de explicar, otros tienen algunos recursos para justificarlo. Bueno, hay un caso, el que mencionaba María Julia, el caso de Bernie, que no era de esta nota en particular, pero que también fue desde el año pasado ahora, la esposa de Bernie, que es funcionaria, trabaja con él, en un año se compró dos departamentos en Buenos Aires, un terreno en Calafate, y todo eso en el periodo de un año con un sueldo que no se justifica. ¿Cómo hace para explicarlo? Sí, que creo que era 60 mil pesos el sueldo o algo así, o sea, tres propiedades en un año, en ese caso puntual, en el que la pareja no es dueña de una empresa, por ejemplo, que puede tener, sino que son los dos funcionarios públicos. No, lo que hace es que ella le toma un crédito, ella declara un crédito que toma con una empresa de Bernie, por un millón ochocientos mil pesos. Entonces, así... ¿De dónde sale ese millón? Y lo hizo Ernesto con seguridad. Con seguridad. Con seguridad. Con seguridad. Yo estaba mirando y pensaba en el gobierno que entra, y lo importante que es, no solo serlo, sino también parecerlo. Es muy importante, nosotros venimos ya de dos gestiones en las cuales la corrupción fue un tema como central en la discusión pública. Ves muchos funcionarios que tienen fortuna, para empezar, los presidentes, desde Menem hasta acá. Y eso, tarde o temprano, es muy desintegrador, porque la sociedad empieza a ver dirigentes que tienen un nivel de vida que no pueden justificar y extraordinariamente, o de una manera increíblemente más alto de lo que, no de lo que uno puede acceder, sino que uno conoce en su vida. Y entonces, lo importante es que en algún momento la democracia sal de esa cuestión y que las personas... Y yo, Ilia. Ilia tenía un... Ah, vivía como cualquiera. Y que diría Alfonsín también. Ahora, de ahí para acá son todos tipos... Pero además, vos pasás de presidente a ministro, intendente, y no importa el rango, no importa el partido político, no importa... Hay ejemplos, digo, Carrió es un ejemplo, al que no le han encontrado nada de... Y seguramente hay varios ejemplos. Pero me parece que uno de los desafíos fuertes para el gobierno que entra es tratar de cambiar esa costumbre que termina además siendo muy gallina para la sociedad y para el mismo gobierno. ¿Y cómo se hace con estos dirigentes salientes, con estas adquisiciones? Porque María Julia Sogaray, en su momento, pagó. Pero no están denunciadas. Ninguno está denunciado, ninguno va a... Me parece que va a depender el caso. Me parece que algunos van a estar más complicados que otros. Los primeros que van a estar complicados del gobierno que sale son los que están involucrados en la tragedia de once. Porque no es directamente corrupción personal, pero es haber avalado, permitido, siendo, sido cómplice de un sistema de vaciamiento que era evidente que terminaba en algo, en muertes. Si la justicia convalida la Cámara, lo que viene, ahí va a haber presos, van a ser los primeros. Después el segundo caso muy delicado es el de Vudú. Después el tercer caso delicado que empieza es el de... El caso de Bonadio investigando. Dos temas que son para mí que van a ser muy fundamentales, que es el plan Cunitas, el que anunció hace poco Cristina para mujeres que están dando a luz, que involucra hasta Aníbal Fernández, que está llamado a indagatoria. Y después hay un tema de importación de gas licuado del exterior, en el Ministerio de Vido, que también está siendo investigado por Vido. No sé si por enriquecimiento ilícito, que son las causas que detallaba el informe, si es que alguna es enriquecimiento ilícito, pero suponiendo que lo sea, va a tener algún tipo de repercusión judicial. De todas maneras, muchos de los votantes de Cambiemos tienen ese deseo, de que se vaya sobre los hechos de corrupción, que se ataque y que vaya gente presa, funcionarios. Y que no se reproduzcan. La gente de Cambiemos mayoritariamente es gente muy rica. Los que están asumiendo son gente con lo cual... Que no quiere decir nada de eso. No, no quiere decir absolutamente nada. A veces la gente más rica, más ambiciosa, nunca le basta. Pero hay un tema que para mí tiene que ser muy bien explicado, que dado que muchos empresarios de primera línea están asumiendo cargo de ministro, tiene que estar muy bien explicado. A ver, por ejemplo, ¿cómo explicás un aumento de la nafta si el secretario de Energía viene de Shell y eso beneficia a Shell? Bueno, ¿cómo se explica eso? Después el secretario de Finanzas maneja un fondo de inversión. ¿Cómo explicás que se separó completamente? Bueno, ese tipo de cosas supongo yo que el nuevo gobierno lo va a explicar desde el 10 de diciembre, pero en este área que estamos discutiendo son de las cosas que a mí hoy más me inquietan, más me preocupan o por lo menos más curiosidad me generan. Incluso en todas las causas que vos estabas mencionando, bueno, hubo novedades esta semana, ¿no? Con el tema de Vudú que la Cámara le pidió al juez Lijo que en el lapso de 6 o 7 días ya diga si va a elevar a juicio oral o no la causa de Chicone. Y después también que se elevó, se llamó a indagatoria Vudú por el caso de todos los autos con los papeles truchos, ¿no? Como que todavía esas causas están como muy ahí en veremos y la de Otesur también, ¿no? Sí, bueno, se habla de una marcha anti-Macri, ¿no? Una marcha que, bueno, que tiene que ver con un apoyo a la presidenta que sale, pero también como cierto repudio al que está llegando. A propósito de ese tema habló Susana Jiménez. Vamos a verla. ¿Cómo ves el futuro del país, U? Ay, bueno, con esperanza. Todavía no se puede hablar, pero con esperanza, absolutamente. ¿A Mauricio Macri cómo lo ves, U? Con muchas ganas, yo creo que va a ser una cosa fantástica. ¿Qué quiere levantar en contra de Mauricio el día que asuma? Me parece muy desagradable ir contra la democracia y contra lo que quiere el pueblo. Bueno, ahí hablaba Susana que, bueno, digamos, ya políticamente ha demostrado, incluso desde hace un par de años... Sí, partía con Macri. Exacto. A ver, es muy delicada la situación de Cristina. Yo lo pensaba, la vez pasaba con un amigo que sabe de tenis y me decía que hay un momento muy difícil de un partido de tenis que es cuando el perdedor tiene que ir a saludar al ganador porque viene de matarse, de odiarlo, de querer destruirlo y terminó y perdió. Y en el segundo o siguiente tiene que ir a la red y decirte, felicito. Ese momento es un momento como crítico. Cristina no tiene nada que hacer en este momento porque perdió. Y la gente está mirando a Macri y la ceremonia de traspaso siempre es como el homenaje, la bienvenida que la sociedad, el ritual con que la sociedad... La democracia. O sea que quien puede poner las condiciones, sean caprichosas o no, es el que llega, no el que se va. Y entonces Cristina ya, el macrismo ya está jugando con la idea porque Cristina, bueno, viene de un movimiento que es áspero. Digamos, Cristina no es fácil. De hecho sale todos los días Aníbal con una... Aníbal, que perdió en todos lados, con una chicana nueva que no puede ser el barrio parque. ¿Qué quería? Que lo reciba la pileta de olivos a Macri. Todo el tiempo muestra esa característica que convalida el prejuicio de que el cristiano olivo es el kirchnerismo. Bueno, ya ayer inclusive un hombre muy clave, Emilio Monzó, del macrismo, dijo, bueno, si no quiere venir Cristina, que no venga, vamos a la corte. No pasa nada como empujándolo al abismo. Cristina no puede no ir porque lo que queda como imagen histórica de rencor, resentimiento, es terrible. ¿Cuáles son los riesgos institucionales de que estas cosas se... No, ninguno, ninguno termina esto. No, pero ni siquiera... Ah, si hay, no sé, pregunto. La dictadura le entregó, o sea, fue el traspaso de mando con Alfonsín, o sea que sería un caso... Sería único, ¿no? ¿Sabes qué? No invitás a nadie de los tuyos, porque toda la discusión, ¿dónde van los expresidentes? Cristina hace ocho años que está acostumbrada a decir, en primera fila va tal, tal, tal y tal, en segunda fila tal, tal y tal, y ahora Macri dice, no, pará, 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 es de dos, y yo soy más importante que vos. Esa discusión, esa discusión muy fuerte, más importante que esto es lo que pasó con los fondos esta semana. Claro, que Cristina partió un fallo de la corte, repartió entre las provincias 125 mil millones de pesos, sin consultarlo con el presidente entrante. Lo hace yéndose, después de años que... Ese reclamo la enfrentó con, bueno, con... Eso es mucho más delicado que el tema 5 minutos. Pero Ernesto, perdóname, ¿qué no hay una aceptación de la realidad? Digo, ¿qué es lo que está pasando? Qué sé yo, se enoja con la realidad. Como psicólogo te lo preguntamos. Sí, parezco que estoy en terapia. Puede ser que lo estoy aceptando a mi presencia. No, digo, no hay una aceptación. ¿Qué es lo que pasa? A mí me parece que es un tema. Cristina se enoja con la realidad cuando las cosas no salen, y en los últimos cuatro años, desde el 54%, con 40 puntos de diferencia sobre el segundo, hasta este momento de derrota, ha habido un montón de actitudes así, que también se expresa no solamente en el manejo del traspaso, se expresa en el acto que hicieron dos días después de la primera vuelta en la Casa Rosada, que saltaban, gritaban, y uno no entendía de qué era el maltrato a Sion, y un montón de... el viaje a Angola, y un montón de decisiones como decir, ¿y esto por qué? Bueno, hay características personales que le permitieron ser quien es, ser tan importante, y en un momento dejaron de servirle, y ella insiste por ese lado. Grito, me enojo, presiono, nos llamo a mis militantes a que me despidan el día que llega el otro. ¿Cuál es el objetivo? Por eso digo, por ahí no hay respuesta. En términos racionales, yo creo que es muy perjudicial para ella, no hay nada que beneficie más a Macri. Eso, ¿quién pierde ella? Si Macri tiene 30.000 tipos derrotados, puteándolo el día que asume, va a decir, pero miren lo que son. Ahora, desde adentro se ve que no se dan cuenta con eso, ¿cómo? Como, me agredieron y no voy a ceder. No negociar así es ceder. Bueno, ya está, perdiste, terminó el partido de tenis. Y además, la otra cosa fea. Andá y saludá, porque todo lo demás es tirar la raqueta contra el piso. Es que pareciera que hay toda una clase dirigente que obviamente tiene su representatividad, porque estamos hablando de la segunda fuerza más importante del país, que no quisiera que le vaya bien al próximo presidente. O sea, que nos vaya bien a todos los argentinos en la próxima gestión, por todas las últimas medidas que no benefician a esa gestión. Eso también es curioso y no hace quedar bien al espacio, por supuesto. Bueno, me parece a mí. Tenemos a Enrique Pinte analizando el momento político. Vamos a verlo y a escucharlo. ¿Cómo lo ves al país? ¿Crees que es una época difícil? Siempre fue una época difícil. Siempre pasa lo mismo. La pesada herencia recibida para los primeros dos años. El tercer año después, ¿qué vamos a hacer? El cuarto año se va todo al carajo. Es siempre igual. Pero yo no es que sea pesimista ni nada. Lo he visto. Si te digo Daniel Scioli. También hubiera sido... Mirá, son todos hijos de Menem. Ahora no lo conocen a Menem. Dicen que yo no, bueno, fue mi mentor, pero lo superé. Si te digo Cristina Fernández de Kirchner. Y nada, fue una mujer muy autoritaria. Para mi gusto, muy autoritaria. A la gente le agarró un hartazgo. El modo, la manera, la cadena, ¿viste? Era una cosa que ya los huevos por el piso. No, como de costumbre, va a haber palos en la rueda. Siempre pasa lo mismo. ¿Cómo crees que esto va a ser el traspaso? ¿Que esto cesa? ¿Que esto se termina? ¿Que va a haber más equivocaciones? No, 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 eso es imposible. Todo termina. Quedan los artistas. Sí, 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 quedan los artistas. Bueno, si lo quiero sumar, está Tombolini también, nuestro amigo Tombo. ¿Cómo anda? Todo aumenta, Tombo. Todo aumenta. Basta. Y forma parte de lo que tiene que ver con la devaluación más anunciada de la historia. De alguna manera, esto, muchos lo tildan de especulación. Y objetivamente, lo que vemos, sí, es que la carne aumenta, que el pan está aumentando, que los productos en la góndola se están moviendo para arriba y todavía falta la luz, el gas. Obviamente, cuando se ajusta el tipo de cambio, vamos a ver definitivamente un movimiento de los precios que tiene que ver con el costo de la mercadería. No, porque yo hablaba hace un tiempo con un economista y me decía, lo que pasa es que frente a un anuncio de devaluación, se descuenta ya la devaluación y por eso se anticipan los aumentos. Pero lo que sucede en el país es que si después hay una devaluación, te aumentan de nuevo. No es que ya se anticipó y quedó ahí el precio. Lo que sucede es que, yo siempre digo lo mismo, es decir, la especulación, que es lo que estamos viendo, es un sentimiento horrible, pero forma parte del capitalismo. Yo siempre pongo, últimamente estoy usando este ejemplo, a cualquiera de los cuatro, supongan que les ofrecen hacer horas extras el mes que viene o este mes, pero el mes que viene les pagan 50% más caro. El mes que viene las ofrecen. ¿Por qué estás especulando? ¿Te das cuenta? O sea, todo el mundo si puede vender algo más caro en el futuro que en el presente, sencillamente decide hacerlo. Está bien, pero lo que sí no es razonable es que ahora, que todavía no hay devaluación, se hayan ajustado de la forma en la que se ajustaron los precios que no son controlados. No, no, yo no lo estoy justificando. Te digo que el comportamiento que tiene el comerciante, porque no son siempre los formadores de precios. Mati, tenemos un informe con respecto a eso que vamos a ver ahora en un tratito, pero tengo un último momento con Paulita Varela. ¿Pau? Exactamente, un giro en la información que todos estábamos compartiendo y festejando en estos días, el ADN positivo, supuestamente, bueno, de la hija de Sandro. Acaba de confirmar, nosotros lo vamos a decir en potencial, Tuni Coleman, en Radio del Plata, que se comunicó con el abogado de Olga Garaventa y que el juez le habría dicho que el ADN es negativo. Reiteramos, el ADN es negativo de la hija de Sandro, así lo confirmó el periodista Tuni Coleman, hace minutos nada más, en Radio del Plata. Nosotros vamos a estar con Gonzalito en un móvil en vivo desde la casa de Olga, en Banfield, hablando con ella a ver qué sabe de esta información, que sería, la verdad, un revés bastante importante para la situación de Sandra Borda, quien estaba festejando y tan feliz en estos días por ser, finalmente, la hija de Sandro. Bueno, estábamos hablando con Ernesto, antes no por la historia que contó Sandra, ¿no? Esta particularidad que... Es una trinovela increíble. Terrible. Es una trinovela increíble. El apellido de ella original es Junior, ¿viste? No, el apellido original es... Yo sé por la radio esto. Es Borda, que es el apellido del padre que aparentemente después por ADN se supo que no era el padre. El padre que a ella, según ella contó, la llamaba La Bastardita. Muy bien. Tremendo. Ella se cambia el apellido por Junior, que es el apellido de la madre. Ah. Y ella se llama Sandra aparentemente porque la madre le pone Sandra en homenaje a Sandro. ¿No es genial Ernesto hablando de este tema? Sí, te la tiene clara. No le canta si es que la sabe. Pero, ¿le pone Sandra como admiración o porque había realmente... A Sandra Mianovic. Bueno, yo lo único que se sabe es el testimonio de esta mujer que dice ser la hija de... No, Ernesto, no te achiques ahora. Se sabe el testimonio... Se sabe por el testimonio de esta mujer, que es la que cuenta todo, que dice que la madre le decía todo el tiempo, Mirá, ahí está tu papá. Y la nena de la tenía nueve años y me daba la tele y estaba Sandro. Entonces, no, no, no es tu papá. Y la tuvo así, que sí, que no, de toda la vida. Y al final le dijo, hacete el ADN después que yo muera. Muere la madre, ya hace el ADN y da que no es hija del padre. Este, el que le decía a la bastardita, que para mí es el nombre de la telenovela. La bastardita próximamente de Canal 13. Qué terrible. Y ahora parecía que finalmente es, y dicen que no, está buenísimo. Pobre, pobre. Ernesto, no es Sandra. Hay todo un sufrimiento detrás, lógicamente que tiene unas ribetes de telenovela, pero bueno, es la realidad, es la realidad que siempre supera a la ficción. Nos volvemos a meter con el tema de los precios y tenemos un informe para seguir charlando aquí en el piso. Vamos a verlo. La mesa está lista, salió para saber cuál es el estado real de los precios en un barrio típico de la capital federal. Hablamos con la gente también, míralo en esta nota. ¿Cómo siente los precios? Se nota que han remarcado. Muy caro todo. Y ahora último aumentaron más. La carne, imposible. Entre un 15, 20, 25% sobre todos los productos de alimentación. ¿Siente un cambio, un impacto, un incremento en los precios? Y sí, sí. ¿Cuánto lo siente? Semana por medio. ¿Qué estás llevando? ¿Podemos ver qué llevas? Papas, húcula, huevos, unos cherries, unas frutillas. ¿Cuánto gastaste? 110. No, no, hoy compré una gaseosa y fiambres nada más. No, únicamente. ¿Cuánto gastó? 91 pesos. Y llevo galletitas y pan. ¿Cuánto? 35 pesos. ¿Cuánto gastás mensualmente en la compra de alimentos? Sí, entre 1.000 y 1.300 pesos. ¿Cuánto gastó? 300 pesos. ¿Llega al fin de semana que viene con esto que compró? No. ¿Puedo tener que volver a comprar? Sí, 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 en la semana seguro. ¿Te parece conveniente comprar por día, por semana o mensualmente? Andá buscando las promociones y compré cuando hay promociones. Algunas cosas estoqueás, otras cosas son para el día. Hoy la carne vale 60 pesos el kilo de media red. Y yo hace dos semanas lo estaba pagando 48 pesos, ¿me entendés? Hay una diferencia importante. ¿Cuánto tenés el kilo de lomo? Y hoy 200 pesos. ¿Cuánto tenés el kilo de milanesa de ternera? Y la más barata 100 pesos y la nalga 140 y 120 la cuadrada. El cremoso lo tenemos en 63 pesos el kilo. ¿Y en el supermercado? Un 75 pesos. Me parece que es un abuso, principalmente para nosotros que trabajamos. ¿Crees que va a seguir subiendo? Sí. Bueno, hablábamos recién de la especulación con Matías y los precios, ¿no? Llegando a fin de año, pero sobre todo pensando en que cambie el gobierno. ¿Vos cómo lo ves? Mirá, hay dos teorías que se tiran mutuamente unos a otros. El gobierno saliente dice esto es culpa del anuncio de la devaluación que hace Macri antes de asumir y eso genera que los empresarios se cubran, imaginen un costo de reposición de lo que tienen y entonces empiezan a venderlo, no a lo que le costó ahora, sino a lo que imaginan que va a costar. El gobierno saliente, entrante, naturalmente dice, espera, 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 todo esto no pasaría si la economía argentina no fuera un desbarajuste. Esto pasa, la devaluación se anuncia porque tenés un retraso cambiario, porque faltan dólares, porque hay un problema muy serio que tenemos que resolver. Entonces se echa la culpa ahora. Después está el tipo que directamente remarca, porque ni Macri ni Cristina son los que remarcan. Hay empresarios que dicen, bueno, me cubro y siempre se cubre, la verdad que uno tiene esa experiencia. En última instancia, esto es un problema básicamente para Macri. No importa cuál sea el diagnóstico, quién tenga la culpa. Macri hoy es juzgado, hoy no es juzgado, hoy es el que representa la esperanza de un cambio, etc. En tres meses es juzgado por si logró evitar despidos y aumentos de precios, que son las otras cosas. Ayer cerró una empresa muy importante, Paraná Metal, de Cristóbal López, y despidió 130 personas. El caso de Cresta Roja está dando vuelta. Entonces hay dos desafíos inmediatos que tiene Macri respecto de política económica y todavía no ha dado señales muy claras que parecidas a las que daba el gobierno saliente. Bueno, uno, hay un despido, me consulta, pues no va a haber castigo. Hay aumento de precios, discutimos. Digamos, en momentos de tembladeral, no como política permanente, pero en momentos de tembladeral, la autoridad del Poder Ejecutivo define mucho. Y hay que ver qué hace Macri respecto al tema, ¿no? Sí, eso es interesante, sobre todo porque, marca Ernesto un tema de carácter transicional. Lo cierto es que el problema de fondo en la Argentina es la inflación. Entonces lo que está claro es que vos, cuando querés resolver el problema de la inflación, no lo vas a resolver con un Estado poniendo multas o controlando los precios, porque no funcionó nunca. En general, desde el lado del consumidor, lo que vemos cuando te sube el precio el pan es, póngale una multa al panadero. Pero hay más de 20.000 panaderías en la Argentina que están en un grupo de chat todos juntos poniéndose de acuerdo. No, el problema de fondo es la inflación. Entonces, el Estado puede intentar articular los medios, por ejemplo, vía Precios Cuidados para que vos tengas algunos productos que no se vayan del rango y cuidar, por ese lado, el bolsillo. Es cierto, y lo van a hacer. Precios Cuidados va a continuar aproximadamente 6 meses más y ahora 12 va a seguir como una manera de financiar el consumo. Además, viene diciembre, que es un mes que estacionalmente los precios suelen dispararse junto con enero y con marzo. Ahora, el principal desafío, yo creo que tiene Macri por delante, es efectivamente controlar la inflación, porque no se resuelve esto con un ministro diciendo, el tomate tiene que costar tanto, la lechuga tanto y la boligoma para la escuela tanto, sino que tiene que generar las condiciones para que esos productos no suban de precio. Como pasaba en la Argentina en 2004 y en 2005 con la lechuga baja. De cualquier manera, hay señales de autoridad que en momentos de descontrol tienen que darse, porque si no, se empuye al viva la pepa y cualquiera hace cualquier cosa. Y me parece que es uno de los grandes desafíos. Y otro desafío, ojo con diciembre, porque diciembre es un mes que se disparan los precios, es un mes muy sensible, y es un mes donde socialmente suele haber despelote. Entonces, si el gobierno entrante entra sin controlar todo, puede haber un diciembre caliente y es muy importante que tenga una estrategia para eso. Bueno, ahí está Precios Cuidados absolutamente. Por eso es muy importante, pero también cómo coordinen con el sector privado, que tiene que hacer un esfuerzo en diciembre justamente tratando de trabajar con los sectores más complicados, por ejemplo, entregando bolsones de comida como pasó en diciembre del año pasado. Tiempo, tiempo, tiempo. Muchachos ya está listo, gracias, Tobolini. Bueno, ya tenemos un conductor, Bonelli. Rápidamente, Precios Cuidados no solamente está afectando al bolsillo de los argentinos. Ernesto, ¿tiene más una opinión sobre los precios? Mirá, Marcelo, la verdad tengo la información de último momento que habría caído un avión, aparentemente habría chocado por el precio de los alquileres. Bueno, perfecto, Ernesto. Después lo seguimos, muchachos. Es impresionante, lo verdadero y el trucho. Bueno, gracias al verdadero, gracias, Ernesto. Muchas gracias. Y gracias a Dani y a Mati, como siempre, por estar aquí con nosotros. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter en lo que fue la gala de Gente Ayer, los personajes del año. Tenemos para analizar los looks y está Paulita Varela con grandes invitados. Exactamente, un poquito de glamour en la mañana, porque mirá los invitados que tenemos, por favor. Aplausos para Mavi Autino, Benito Fernández, de la Curisys, ha besado en la moda de nuestro país. La tiene clarísima. Bueno, y Estelita con moda particular. Hola, mi amor, y mirá, adopté la ratita que tiene Curisys, divina. Hola, qué linda. Divina, ¿no había perro cuando fuiste a comprar? ¡Qué hermosa! Empezamos a analizar la moda, si les parece, porque el ojo de ustedes es el que quiere saber toda la gente qué opina. Ahora, Marcela Klosterboer, la primera otra embarazada, Marcela, a ver qué eligió para esta gala de 50 años de Revista Gente. Mirála. ¿Qué dicen? Era una túnica verde, escote en B, guardada en el escote. Se la veía radiante. La verdad que el color le quedaba divino. El color es divino. Y la verdad que las chicas cuando están embarazadas se las ve siempre re lindas. ¿El escote en B es una cosa política, no? No, no, no. Ahora, yo pregunto, ¿por qué el zapato negro? Es fuerte la comida, ¿no? Sí, es como que choca, ¿no? Aparte es como un zapato, está bien. Como está embarazada, puede ser que sea como bastante más cómodo. Pero si jugó con los aros, por ahí habría que ver las uñas también, si no las tenía. Que había jugado con las alajas y con el bordado. Yo creo que le quiso imprimir algo de rockera, de salirse un poco del prototipo de la mujer más formal, ¿no? Siempre está impecable. Sí. Pero, ¿el pelo les gusta? A mí me encanta. No es como que... No es como que... Está muy pinky, ¿no? ¿Vos callate con esos pelos? Callate, vos ridículo. Por favor, Estelita, se lo que se sabe. ¿Qué van a saber de moda estos? Por favor, me vuelvo loca. La verdad es que está como muy sobria. ¿No estás transpirada, Estelita? No puedo más, ¿no? Acá adentro. Es como un aire frío-calor. El pelo. Ay, no, el pelo es divino. La boba. Como embarazada la bancamos. Sí, exacto. Yo estoy embarazada. ¿Qué puede estar así? Yo también me pongo esto porque tengo 15 meses de embarazo. La túnica es divina. ¿A vos te quedaría soñado? Divina. ¿A vos te quedaría divino? Escote, en vez... Me dice la verdad. ¿A vos te quedaría bien algo que te cubra bien la cara? Sí, una careta veneciana me vendría bien. Bueno, tenemos a Mirta, ¿eh? Una careta en la máscara. Mirá, Mirá. Mirá a Mirta, qué divina. A ver, a ver. ¿Qué dice? Era como un dorado. La verdad que se... A ver, es Mirta. Es los vestidos que estamos acostumbrados a ver en ella. ¿Por qué decís que es Mirta? Porque es Mirta el encaje, las mangas largas, esos colores pasteles. ¿Quién la viste a Mirta? No sé quién la viste a la vez. Esto puede ser Gabriela o Claudio Rosano. El asesor de vestuario es Vidal Rivas, que siempre la viste y es él quien elige a diferentes diseñadores para poder vestir. Impecable. Yo quiero tener la edad de ella y ser así, porque está siempre impecable y se toma el tiempo para... El maquillaje siempre está divina. A ella le gusta mucho maquillaje, la favorece, la rejuvenece también. Es salmón eso, ¿no? Y yo creo que es un referente para toda mujer. La femineidad y la coquetería de Mirta habría que... Un chimentito de Mirta, dicen que estaba Charly García, que estaba, bueno, por su condición, estaba en silla de ruedas y demás. Dicen que la corría con la silla por todo el salón. Nunca entendimos, sí. Quería estar todo el tiempo sentado al lado de Mirta. Sí, nunca se entendió. Tenía como una obsesión. Nunca se entendió eso. Ah, vos también lo viste. Yo estuve con mi hijo, con Lucas, y la verdad que eso no se entendió. Si lo seguía, para todos lados. La perseguía. Es muy lindo. Tenemos a Susana también para ver el look de Susana Jiménez. Ahí está. Ahí está. Radiante. Ay, qué divina. Es la quinta. Es jugado, ¿no? Es jugado el blanco, ¿no? No, el blanco sí lo que es. No, la panza al aire. La panza al aire. Ese pedacito estaba velado porque es un tulio. ¿Qué murió como velado? Velado se le llama estelita cuando hay un género que cubre la piel, que parece que está desnuda la piel, pero... Ah, no está desnuda ahí. No. Ahí hay tela que contiene ese recorte. ¿Por qué, Julisich, cuando los vestidos son tan largos, se ponen zapatos a las mujeres? Si no, se les ve los pies. Pueden y enojotan con medias, ¿o no? No. ¡Qué horrible! No. Tienen como todo en su lugar, Susana. Está muy bien de figura, ¿no? Está como todo paradito. Está impecable. Está impecable. Se cortó el pelo, tiene un tonito, ¿viste? En las puntas como más oscurito. Sí. El maquillaje también, Mavi, ¿qué opinas vos? Aparte de decirte de blanco. Es el make-up de Susana de toda la vida. De Susana, ¿no? Ese ojo negro. Los ojos intensos, la boca un poquito más grande, en tonos naturales. Nada de visual, ¿está bien eso? Hay clientas que te piden, perdóname, hay clientas que te piden el maquillaje o de Mirta, puntualmente, o te dicen quiero el ojo de Susana. El ojo. Hay otras figuras que son más referentes para el tipo de maquillaje. Ellas están como siempre igual, por ahí noto mucho más cambio en Mirta, que juega más con los colores. Pero la mujer, por lo general, se identifica más con los ojos de Araceli González, de Florencia de la B, de Caterine Fulop, de Natalia Oreiro. Las más adolescentes hoy están con el tema de Lali. Y algunas un poquito más observadoras. La Mujer del Señor es un referente. Algunas le piden la barba de Germán. Déjame la barba de Germán. Por ejemplo, Estelita. Ya me dijeron que los cuatro tenemos dos. Ay, sí. No, los cuatro, vos te dejás afuera. ¿Por qué me dejás afuera el churichín? Porque te pongo tres las damas. Ay, te amo, Juli. Tenemos a Mariana Fabiani para ver, mientras tanto, este... También de Blanco. Otra de Blanco. ¿Pero también el Blanco para la noche? Le gusta. Está permitidísimo, ¿por qué? Porque no es una boda. A una boda o a un cumpleaños de 15 no pueden ir las invitadas de Blanco, por protocolo. En este caso, como son galas, donde no hay alguien que esté protagonizando de Blanco, está permitidísimo. No, y acá está bueno que se despeguen de los hombres que están todos de oscuro. Entonces, irse de Blanco me parece que está bueno para las mujeres. Es un color como bien femenino. Le falta mucho. Un mono, sí. Es como un conjunto de compras. Sí, pero hoy, la verdad que hoy el mono se habilitó para la noche, para los casamientos, para la hermana del novio. ¿Fue un mono? No, la del mono no. No, no. Es la indumentaria. Es la del mono. Horario de protección al menor. Ojo es delita. Una noche, por ejemplo, de gala, el mono ya es aceptado. Sí, sí, hoy. El mono corto también para las chicas más jóvenes. Hoy, la verdad que... Siempre hay un mono. Sí, siempre. En la familia, siempre. Seguimos la recorrida con Flor de la B. A ver. A ver cómo está. Ah, con un vestido de Fabiáncita divina, la verdad. Impresionante. Yo la estuve bailando con ella, la tuve cerca. Se la vio radiante. Te digo que hacía mucho que no la vía tan linda a Flor y tan contenta. La verdad que bailamos con Palito Ortega al lado de Charly García. Mira lo de la cintura. Mira lo de la cintura, porque es maro. ¿Qué es? Fabiáncita, ¿no? Es Fabiáncita, sí. Es como un polizón encima, como plizado, una organza plizada con un cinturón con cuero. Es un cinturete, ¿no? Sí. Como si fuera un arnés. Sí. Y de ahí están en los plizados. ¿No lo ven como un poquitín invernal? Puede ser un poquito porque es negro, de manga larga. Pero bueno. Pero ella se sintió muy cómoda, la verdad. Muy linda. Adivina. El pelo de maquillaje es tuyo, ¿no, Mavi? Sí, la maquillé yo muy tempranito. ¿A cuánto maquillaste? No, solo a ella. A ella sola. Porque Ara nunca llegó, pobrecita, porque estaba grabando. Así que trabajé tranquila. ¿Está mejor Flor después de la crisis? Yolanda, estoy mucho mejor. Está pasando por un muy buen momento personal de ella. Ah, bien. Está muy feliz con los chicos. Yo había quedado con ella por una cuestión de horario, maquillarla súper temprano. Murió el papá de él estos días. Sí, el suegro de ella. Y ella estaba en la plaza haciendo picnic con los chicos. Ay, qué amorosa. Y yo le digo, estoy en la puerta de tu casa. Y se vino corriendo, así con la canasta. Así que está disfrutando de eso. Él está muy elegante también. Muy lindo las dos. ¿Vos sabés que los varones en general estaban muy bien vestidos? Y con barba también. Se ve que se usa la del hombre barbudo. Y mirá, volvemos a lo mismo. Se usa muy para tapar la cara. Petinato con las mariposas. Petinato estuvo lleno de mariposas radiantes. Ahí está Luli Salazar. ¿Qué hacemos con los lichos? Acá hay un tema. Porque fue muy criticada hoy por las transparencias, por el color. Bueno. No sé qué opinaron. Esas carteras tan chiquitas. No era transparente. No, no era transparente. Se le ve todo. No, estaba forrado en color piel, todo forrado era, salvo las piernas. No, no, no se le veía nada. Yo estuve bailando al lado de ella y la verdad que no se le veía nada. ¿Te la pasaste bailando toda la noche? Toda la noche. ¿Quién no iba a bailar con Palito Ortega? Estaba empujando a Charlie con la silla. No tenía a Charlie Ortega al lado bailando. Estaba con mi hijo. Palito, que es el ídolo de mi madre. Pero estaba sobrio. Lo que nos divertimos hacía, te digo que hace años que no me divierto a una fiesta. No dices eso. La verdad. Estuvo bueno porque era gente de toda la vida. Que nos conocemos hace, por lo menos yo en el medio, hace 30 años. 50 años. Sí, algunos más, pero 30 años. Por eso no fui. Porque no eran los personajes de este año. Claro. No eran los personajes que se hacen siempre a tapa. No eran los 50 años de la revista. Si no eran los 50 años de la revista, éramos gente que nos conocemos, por lo menos en mi caso hace 30 años. ¿Qué tal lo que tiene puesto? ¿Está bien? Me parece que está correcta, sí, está bien. ¿Quién derrapó con el alcohol? Benito. ¿Quién derrapó con el alcohol? Acá hay un conflicto. ¿Qué pasó? ¿A vos te parece que está correcta? Política. El color es lindo. El color es lindo. Me parece que ellas estamos acostumbradas a verla así. Bueno, ahí está. Otra diosa, mirala. Pero hay que ir, chicos, en totó al aire, en serio. ¿Es necesario ir con el totó al viento? Depende de qué totó tengas. Pero es la tapa de gente, no es un casamiento. No, pero para eso. ¿Qué pasó? Está muy cavado. Qué suerte. Está puesto a propósito y es una... Algo que yo siempre digo es que para este evento puntual, siempre de las tapas de los personajes del año de gente, y puntualmente esta, que eran los 50 años, las mujeres se preparan mucho y piensan en cada detalle de cómo van a deslumbrar para poder salir mejor en la etapa. Para que dentro de la multitud sea la que más se nace. O sea, Karina tendría que haber estado la falda. Debería haber estado la falda. ¿Se consultan entre ellas? En cuanto a lo que es elegante o no, para mí me parece que cuando mostrás mucho, dejas de ser elegante. ¿Cuánto te lleva el maquillaje para una fiesta así? Hora y media, hora cuarenta y cinco. Cuento Chimento, tanto Luciana como Karina no se saludaron en la noche, se esquivaban. ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Desde cuándo están peleadas? Hay conflicto. Yo no sé si Karina la habrá criticado, viste que ahora está en la jaula de la moda, la habrá criticado a Luli o qué, pero hay conflicto entre ellas. Guerra de Totós. Guerra de Totós. La rubia y la morocha enemistadas. Bueno, pará, quiero saber a las tres eminencias. Con Luli y Salazar. Yo pensé que otra Luli decía. Pero él estuvo bailando con Luli. ¿Pero qué otra Luli había? Luli, no, es Cintia Fernández, ¿cuál es? Luli, no, no, no. No, 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 no. Luli y Fernández, pero no estaban las tías. Por eso, viste que yo te dije, no, no la vi. Claro. Etreves tres, Mavi, Benito y César. ¿Quién estaba mejor de las dos? ¿De quiénes? De Luciana y Karina. No, para mí estaba mejor de Luciana. Me parece que no estaba dentro de la exposición del físico. me parece como demasiado vulgar tener esas dos narguitas ahí con con ese encaje y eso que no te había gustado tantos en luciana no por eso entre una y otra me quedo con luciana y entre ellas se le desbocaba mucho si se rellaman las chicas se presta la cosa son re ambas una lente a la otra diciéndole voy a ir de dorado y se puso también muchas de blancos pero perdón una gala en el alvear tenés que ir de corte sí porque no es una gala de largo estricto la verdad que es una fiesta es una fiesta si quiere intentar que sea una gala pero ya la verdad que es muy difícil en el calendario de la gala de los 50 años sí pero en clínicas hay un calendario pero que la mesa está lista tenga su mesa en las galas hay gente que está además en esa gala no te viene ningún nombre decime una conflicto en esta etapa la verdad que gente tuvo un problema porque hay mucha gente que quería en 50 años la revista hizo 50 tapas de los personajes del año en este caso eran 160 los que iban a participar de esta etapa como filtras tenemos una nota con papita para ver dale vamos a ver la revista gente inventó mi nombre les de un montón la primera tapa siempre significativo para todos y la tengo todavía etapa de vuelta pero de otra revista con benjamín no sé nada no volviste hoy les hablo de la etapa de gente que es lo que nos importa en el verano que vas a hacer si voy a hacer mi programa semak de citroën en punta del este con tus hijos si benjamín va yo te puedo hablar de mí sentiste indignada con alguien en particular cuando pasó sentiste una violación en la intimidad no no hoy es una noche de buena onda así que vamos a seguir viviendo en algún momento claro vas a hablar para decir algo no en ningún momento porque preferís no expresarte porque me gusta hablar de otras cosas y tengo hijos y cuido un montón la privacidad de nuestros temas personales para que el día de mañana realmente tengan la versión de sus papás y no cosas que se dicen no siempre son la esperanza de que en algún momento te saquemos algo bueno pierdo en la esperanza porque no 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 le cambia el semblante viste le preguntás algo que no quiere decir te contesta de la misma manera no estamos con gente me encanta una reina evadió rápido las preguntas pero lo que sí dejaba en claro es que este va a ser su primer verano sola junto a sus hijos se va a ir a punta del este va a estar trabajando para una marca va a ser un programa allí y bueno se instalará en punta del este toda la temporada no se sabe si obviamente el padre de sus hijos tal vez irá a visitarlos o no pero hasta ahora sola con sus hijos hay perdón no pero temblaba la perra les pido disculpas y cómo no va a temblar la tenés en la upa está con miedo bueno vamos a meternos con los hombres para ver polémico no estaban bien bueno quién es santi santi del moro se puso el celofán del alfajor yo creo que hay géneros que no son para determinados colores los géneros atinados no son para los colores claros en el hombre porque primero tiene que ser de calidad para que no se vea mal para que no se vea la calidad desde acá yo te diría que no pero el tema de que que se ha cruzado benito va uno el saco se ha cruzado se usa si es más invernal realmente la gente linda está como obligada a vestirse bien viste santiago es hermoso pero le queda todo bien a mí no me gusta el celofán quien tiene licencias en esto los rockeros hay gente que tiene como licencia de ponerse un color raro un amor yo creo que hay que sacarse prejuicios me parece que es una fiesta para divertir la verdad que me parece que está bueno petinato se jugar un poco sí me parece que el momento para jugar un poco era éste si me vas a elegir perdón entre santi del moro y sergio company me parece que sergio está como más payasesco quieren hacer show los dos me parece no obviamente la idea es que hoy estemos hablando de ellos me dicen que los hombres fueron los más preocupados que consultaron el dress code o sea como todos y más preocupados por la estética yo te decía el hombre hoy en día se preocupa mucho más y se asesora y busca información y pide que que determinado color pero se les preocupa después de ustedes me parece a los hombres les molesta que los antes y un después en la moda argentina a partir de los programas justamente donde venimos a criticar la realidad que los hombres seamos sinceros empezaron a ver que después de estos eventos y las mujeres ganan un protagonismo no ganaban y parece que está bueno que también se muestren desde otro lugar este como en este caso estamos mostrando por ejemplo ahora en el programa marley estaba divino la verdad que se lo vio radiante el negro y el dorado es el predominante entre los hombres y el blanco el beige ese es así en la mujer es así la temporada si había verde mucho verde también había colorado porque justamente la revista gente también muchas fueron de colorado pero ves pero el dorado también se son el hombre este saco es la quinta vez que lo veo en diferentes hombres y te gusta no es el mismo porque el talle de buscar y no es el mismo que el de sergio company y no es lo mismo que el bailarín de esta nena de lourdes sánchez como se llama el actor que se lo puso también los hombres no sé si vos germán cuál te hubiese puesto entonces a mí me gustó fue el de paulo de coche que estaba con un smoking clásico clásico y marley muy lindo también el saco de marley muy muy lindo tal vez no me gustaba con esa camisa muy ajustado el pantalón marley y flavio mendoza como fue flamico también siempre está bien me gusta me gusta eso es impecable justamente pero la parte de blanco y abajo negro le dijeron que era le dijeron buen bozo y agarró la bandeja está muy elegante me gusta traje blanco solamente de lino y en todo caso de bermuda y saco para las 6 de la tarde en un evento sobre la plaza y descalzo no te pongas pantalón blanco porque pareces un heladero o un enfermero nunca me vengo con pantalón blanco y el pie de pantalón blanco no y camisa celeste con con bicicleta por qué día benito como mirta cuando yo te describo está todo permitido en este caso está todo permitido qué me quiere decir y benito estaba de rojo anoche no estaba de rojo estaba de rojo porque era el diablo de la noche soy de independiente está bien es un homenaje a tu club es un homenaje a mi club y al diablo que llevas dentro también al diablo bueno vamos a ver a escuchar a flavio mendoza que habló me parece de lo que está viendo ariel diwan no el tema de poder de no ver a su hijo vamos a verlo me puedo preguntar un nombre ariel diwan ariel diwan un amigazo que justamente el domingo terminamos el teatro como estaba él a nivel anímico no se nos dimos muy bien está mucho mejor de cuando estaba imaginaba que era francisco delgado te lo dijo él yo creo que ariel imagínate que eso su ilusión era que sea de él este porque realmente ariel crió a ese bebé y lo ama con toda su alma así que nada pero viste es algo que es es muy difícil digamos que uno pueda hablarlo y que se yo pero hay que estar en el lugar tiene ganas de verlo él al nene a yan sí 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 él el único que pide es eso yo estoy bárbaro me dijo lo único que necesito es ver al nene no llora esto ariel diwan no últimamente no últimamente no está más está más entero que me gusta verlo así bueno la verdad la polémica que tuvimos acá porque gisela bernal dice que diwan no la quiere ver al nene no es imposible acá hay dos versiones de la misma historia es rarísimo pero es así más flavio que acaba de determinar su situación contractual con diwan no tiene la misma relación que antes sin embargo en un punto es como que está del lado de diwan no de que vea su hijo lo comprende por lo menos eso decía en la nota seguimos charlando acá en este living a propósito de los looks de la fiesta de gente pero antes le contamos te presentamos los nuevos smartphones tsl smartphones con todo lo que necesitas tsl smartphone para smart people mira nuevo smartphone tsl tsl smartphones para smart people necesitas enviarle dinero a alguien que está en otra provincia u otra ciudad hacelo en pago fácil puedes enviar dinero en minutos a quien vos quieras a cualquier parte del país acordate germán en pago fácil puedes enviar dinero a todo el país de la manera más rápida y segura mira la contabilidad de un estudiante del interior tiene la serie de un desarmadero hijo yo te voy a mandar la plata tranquilo te quiero contás conmigo te va a llegar enseguida ahora ya que estás estudiando para contador porque no me contás en que gastas la plata que te me caen las plumas dice ojo ojo que así se empieza y después seguís con la perra después vas a elegir otro traje un poco más brillante más jugado más jugado exactamente dejo lo clásico bueno la tenemos a la lalí también la lina siempre siempre a ver siempre mirada estamos en ese peto que parecía como un peto esto se le llama un collar muy grande es un peto hay un tema con la ley en la etapa que por el lugar que era así por el lugar que la comoña que la ponía que en un momento dijo bueno bueno fue un momento raro estaba arriba de todos mirando abajo donde quedó donde quedó al final no al final la sentaron donde donde está pero después la van a ver y a quién corrieron eso no fuimos con quién se quería sentar en el lugar de la ley no no sé pero no no sé estaban ahí veamos después la tapa acá en la cara salieron se enojó un poquito ella son tapa de caras porque también es la gala aniversario mariano mirá que hay un montón de fotos divinas que están acá está de rojo ahí están las fotos divinos los dos el look de él ahí me gusta mucho también por ejemplo yo no sé qué hace el papa no que no hace nada el cura con la monja están recontra saliendo anoche sí sí a mí me gusta la camisa con el moño negro y también me gusta la camisa con corbatín negro parece como que queda bien no desentonar ni te equivocas si te toca un cura sí sí dejá los hábitos vos no tenés cura la están pasando la bomba de su situación personal se la pasan subiendo fotos al twitter y demás en la cama abrazado besito están rompiéndola con esperanza mía ayer se casaron en esperanza mía ya se veía todo vídeo de casamiento todo hubo y ya termina todo hasta fin de año fin de año mediados de enero vamos a ver el casamiento dale a ver yo no lo vi ayer estamos hoy aquí todos para participar de la unión de tomás y esperanza como religioso les doy mi bendición y como hombre les entrego mi avista para siempre para lo que necesiten digan sus votos yo esperanza o mejor dicho julia correa alba racín pero esperanza para vos te elijo para que seas mi amor para siempre porque te amo desde el primer momento en que te vi porque pienso en bosque desde que me levanto hasta que me acuesto y todo en el medio porque cada vez que te vas quiero que vuelvas porque quiero ser tu mujer tuya para siempre para siempre hasta que sea viejita te amo para siempre mi amor yo tomás ortiz te elijo para que seas la única mujer de toda mi vida para que juntos caminemos todos los caminos que dios tiene planificado para nosotros para que al lado tuyo me haga mejor hombre más fuerte y mejor persona porque te amo desde el primer momento en que te vi porque me moriría si tus ojos no volvieran a mirarme si tu boca no volviera a besarme porque dios te hizo para mi te amo mucho esperanza y jamás podría dejar de amarte lo declaro marido y mujer se pueden besar se siente fuerte su presencia entre nosotros más fuerte y más brillante y aquí estamos divinos la verdad y además son divinos los dos los casales de mesa de noticias que divino Alberto Fernández de rosa me faltan los anteojitos ojalá pase en la vida real te imaginas puede ser por qué no falta todavía que se haga cura el de si no se divorció todavía Mariano ah no se usted sabe mas porque usted hasta sabe el novio de la ex mujer de Mariano Mariano hay que preguntarle a Telenbaum no se si novia Juliana esta de novia con un amigo suyo no se si novia un tal Lucas un tal le mando un beso a Lucas que me va a matar primicia si si por supuesto bien José muy lindo chico muy buen físico juega el fútbol con usted juega el fútbol es de Nordelta mucha garra y hace cuanto están no puedo ni informar menos que Mariano me parece esta embarazada no parece que Mariano cuando se enteró del nuevo romance de Juliana su ex con este chico Lucas dijo ah bueno entonces yo acá blanqueo con Lali todo 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 un poquito celoso papá por eso no lo sé no voy a hablar porque alguien abrió la boca antes quien abrir la boca la abrí que actriz no haga suspenso porque la tele no come el león decilo yo yo pregunto yo tenía entendido que alguien cometió el error de blanquear por equivocación nombró una situación que había pasado una actriz de esperanza mía si por eso tuvieron que blanquear ay que horror yo me quedo aquí y eso fue mala onda perfecto no 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 fue sin querer sin querer viste cuando uno se equivoca realmente así como se equivoca a Benito cuando habla pedimos al aire así cuando Benito no queremos que nos equivocamos como la pensamos Lali Espósito no se enojó para nada querido por favor le quiero agradecer bueno le quiero agradecer a Benito justamente a Mavi y a César por haber venido la verdad que la pasamos genial gracias gracias de verdad y nos vamos a meter en un tema mucho más duro más difícil tiene que ver con el living que preparamos con María Julia Oliva María Julia adelante bueno es un caso que como vio la opinión pública se trata de esta preceptora de 27 años y su pareja de 38 que cometían abusos hay 7 denuncias formales ellas trabajaban ella trabajaba como preceptora en una escuela de Luján una escuela secundaria y las 7 7 de sus alumnas denunciaron la manera en la que ella le proponía tener relaciones de a 3 con su pareja bueno una de las alumnas cuando hablaba con la preceptora la grabó la grabó con su celular y vamos a escuchar el audio la madre de otra de las alumnas dijo que había falsificado la preceptora la firma de ella de la madre para sacarla del colegio y cuando la llevó supuestamente a ver algunos buzos para el viaje para la fiesta de egresados o el año de egresados del año el año siguiente del quinto año le había propuesto también un trío con su pareja ahora el tema es que ellos están que ellos están en este momento detenidos obviamente pero hay antecedentes de ellos por eso estamos aquí en el living con Vanessa Tolosa que es la ex esposa de Gabriel Sili como te va gracias por venir y estamos también con Hernán Bolinaga que es su abogado bueno obviamente ella lo conoce desde antes que está en pareja con María Julia Asselborn y lo interesante es que su historia tiene que ver con esta historia de abusos tiene que ver desgraciadamente por la nena que vos tenés en común con Sili o sea esta hija tuya de 4 años que me gustaría que nos cuenten de que se trata la denuncia que vos radicaste en los juzgados de Morón por abuso contra Sili y bueno cuya víctima es tu hija no sé si me contás vos o contás vos la causa radica en la Comisaría de la Mujer de Merlo en el mes de marzo de este año en la cual la señora Tolosa manifiesta una serie de situaciones que ella vive presencia con su hija no le cierra ella es docente también sí entonces debido a eso inicia la denuncia y eso toma vista la UFI de Morón correcto se inicia ahí la investigación imputado el señor Sili por la causa de abuso sexual ahora esa causa derivó por ejemplo en que no puede haber a su hija o sea Sili sí o sea que avanzó la justicia y en la denuncia a mi me gustaría que me cuentes vos cuando te separaste de Sili tu hija tenía 6 meses pero cuando hiciste la denuncia fue mucho después que es lo que vos encontraste o empezaste a ver o a escuchar de tu hija que te hizo sonar la alarma de alguna manera como madre si fue una percepción si ella de alguna manera te manifestó lo que estaba sucediendo qué es lo que pasaba lo que te puedo decir es que se notaban siempre descuidos de parte del papá que bueno eran situaciones por las cuales yo me ponía mal renegaba la nena venía orinada o venía despeinada pero bueno yo lo asociaba con que él era padre primerizo que le costaban algunas situaciones lo hablábamos mucho lo hablaba yo le pedía que por favor que se fijara en ciertas situaciones o meterle a la pileta cuando no era temporada lógico hija mi hija tiene un problemita de salud que indica que tiene mayores hay que tener mayores cuidados con su salud claro eso es básicamente esos descuidos igual no tienen por qué llevarte a la posibilidad de vos de sospechar que la nena sea abusada para nada pero qué es lo que fue el desencadenante una de las cuestiones fue que yo la llevo al pediatra porque la nena se seguía orinándola en la cama con cuatro años no le podía sacar los pañales lo consulto con su pediatra a principios de este año y él me dice bueno vamos a descartar situación fisiológica si tiene algún problemita de salud si no bueno hay que ir a un especialista claro a un psicólogo y bueno él está presente en ese momento y él dice no por favor no 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 vamos a un psicólogo conmigo nunca se orina conmigo retiene la orina o sea él se resistía a que la nena la vea un profesional totalmente probablemente por la posibilidad de lo que sucedió después de la pericia psicológica que le hicieron a tu hija o de la atención psicológica en ese informe que es lo que se revela sí por favor perdón acá lo que tenemos que tener presente es que la nena le manifiesta a la madre una serie de cuestiones en las cuales no se puede revelar bien puede estar todo en el expediente porque acá está en juego una menor y vamos siempre a preservarla ahora Vanessa entonces a vos no te sorprendió esta denuncia no no te sorprendió para nada cuando la escuchaste hace ocho meses que vengo sufriendo por esto imagínate que no y él qué actitud tiene con vos después de esta denuncia no ninguna se alejó totalmente yo solamente lo cruzo una vez en una escuela lo cruce un ataque de desesperación porque yo hasta entonces había hablado con varios especialistas profesionales que me habían dicho o sea que la justicia después de la denuncia les estuvo dando la razón este y por eso vos estás y la justicia está protegiendo a tu hija él no puede verla está esa causa avanzando y con toda esta otra situación que es otro juzgado este que está tomando el caso en el que ellos dos están detenidos por el abuso de estos que son adolescentes y que iban al colegio este donde trabajaba María Julia este es otro caso pero es muy interesante este antecedente les agradecemos mucho el testimonio si agregar que más nosotros presentamos junto con la señora Tolosa un informe en la cual la niña fue sometida a unos 4 o 5 meses de terapia con una especialista en abuso infantil que es la licenciada Janina Siri que es una excelente profesional Siri y era el imputado de Siri la licenciada entonces fue fue presentado y mismo ella enumera y el informe nosotros ya está presentado en la fiscalía es contundente eso es lo que recién rescatábamos te super agradezco te agradezco mucho la valentía de poner la cara y de contar todo esto esperemos que la justicia avance justamente con estos dos depravados con estas dos personas que no pueden estar en contacto con ningún chico seguimos con el programa Germán gracias María Julia lo tenemos a Gonza en el móvil está con Olga Olga Graventa porque bueno acá tenemos dos informaciones primero se decía que el ADN había dado positivo y que Sandra es efectivamente la hija de Roberto Sánchez de Sandro y después Paula nos traía otra información que dice exactamente lo contrario allí está Gonzalito con Olga Gonza que tal Germancito como les va chicos si acá estoy con Olguita nuestra amiga Olga si que muy amablemente ha abierto la puerta de su casa ayer nos contaba caminaba por las paredes estas enreaderas estaban por acá si arañó absolutamente todo porque obviamente estaba muy nerviosa después de esta información y evidentemente ella tiene otra versión cierto según lo que vos me decís ahora habría dado negativo te están escuchando ahí en el piso gracias Olga por atendernos gracias a ustedes buenos días que tal como les va si realmente ayer me sorprendió mucho esta noticia y realmente ha dado negativo porque mi abogado justamente abrió el sobre hoy en el juzgado y hace un ratito salió el juez a hablar también a que dio negativo yo lo único que pido por favor es tranquilidad y que esto quede como ejemplo Roberto es una institución nacional internacional no se puede destrozar la imagen de un ser tan querido tan amado y tan grande detrás está su familia estoy yo mis hijos mis nietas y haber padecido durante 5 años esta persecución de esta señora que yo nunca le he contestado porque yo dudaba mucho de que fuera y siempre dije no puede ser que mi esposo que esta mujer tenga una esencia porque mi esposo era otra tenía otra manera de ser realmente es vergonzoso lo que pasó es muy lamentable lastimoso realmente no sé más que decir pero les pido disculpas a todos por todos estos tontimbankis que tuvimos que vivir pero bueno aquí salió la verdad a la luz y le pido perdón a mi esposo por tener que haber llegado a una exhumación por no haber creído en ese ADN negativo que él ya lo había dejado en el 2007 que esta señora le dio negativo y haber sido tan manoseado porque en este caso yo estoy presente y viva para defenderme pero él no ¿Qué fue lo que te dijo exactamente el abogado? que realmente abrió el sobre y quedó totalmente negativo ¿el sobre estaba laqueado? el sobre estaba laqueado él abrió en un acta y lo abrió y dio negativo de hecho hace un ratito habló el juez también igual de todas maneras esta tarde entre 5 y media y 6 hay una conferencia de prensa en el estudio de mi abogado más que agregar no tengo pero que este cuide como ejemplo la verdad te voy a pedir unos minutitos nada más muy breve tenemos una pausa que hacer y volvemos para cerrar con vos gracias Olga por estar ahí pausa corta ya venimos con Olga dale ya volvemos con más la mesa está lista nos está esperando Olga en el móvil vamos con eso enseguida pero antes les digo pensás en un analgésico IBU 400 analgésico rápida acción dolores contractura fiebre IBU 400 siempre con vos IBU 400 rápida acción mira necesitas un analgésico de rápida acción ya está IBU 400 IBU 400 es un efectivo analgésico que actúa rápidamente aliviando dolores de cabeza espalda fiebre e inflamación acordate analgésico de rápida acción IBU 400 volvemos al móvil allí en Banfield está Olga Olga te quería preguntar primero gracias por esperarnos estos minutos por qué pensás que ella salió a decir así abiertamente que sí que el ADN era positivo que es la hija de Sandro mira no te sé decir por qué lo dijo si fue para crear una gran sensacionalidad no entiendo nunca conocí la postura de ella viste realmente no no tuve la oportunidad de hablar simplemente cuando fue en el cementerio que me pasaron un celular y lo que pedí me pasaron con ella y yo te pedí que por favor mantenieran la calma pero yo no tuve un diálogo no puedo hablar de alguien que en realidad no conozco ni hablar mal de ella yo no sé por qué hizo todo esto lo que sí yo te puedo decir que Roberto se hizo cargo de esto porque en el 2006 llegó una cédula de filiación y Roberto la tomó se la pasó al doctor Beninati y ahí comenzó todo en el 2007 le mandó a hacer un estudio de ADN en el laboratorio privado donde él se lo hizo y a ella le dio negativo en común acuerdo con ella Sandra dijo que ella nunca vio eso yo no sé mi amor bueno yo viste esa parte no nos correspondía a nosotros era de la otra parte de la abogada de ella que quizás no lo presentó yo tengo el de Roberto y fue presentado el de Roberto la parte de ella yo en eso nosotros no podemos intervenir yo te digo por lo que yo sé te das cuenta entonces yo no sé por qué hacer toda esta movida hacer tanto daño porque la gente estaba muy mal muy dolida gente que se ha descompuesto por qué hacer tanto daño yo no tenía dudas yo sabía fiacientemente de que no podía ser hija de mi esposo por eso yo siempre me mantuve a reserva nunca le contesté nunca me subí a esa carecita del escándalo de la mediocridad porque yo no soy así yo siempre digo que yo no soy más que nadie ni nadie es más que yo pero hay que tener un respeto por la persona y que esto quede de ejemplo por favor chicos para no provocar tanto daño salen chicos que nos contaba Olga cuando fuimos al corte cómo fue la reacción de Roberto cuando se enteró por primera vez qué fue lo que le dijiste por qué no lo compartís con los chicos y con la audiencia en la mesa mirá justamente fue un en el 2006 una tarde a las 5 de la tarde me llega una cédula de filiación Roberto estaba sentado en el comedor diario y le digo Roberto vos tenés un hijo una hija pero qué me dijiste él me dijo te chifla el moño le digo no mira a mí no me chifla el moño de última te chiflará vos porque a veces nos rayamos así dame el teléfono por favor empezamos con las historias dijo habló con su abogado y ahí comenzó todo que hasta el 2007 le mandó a hacer un ADN porque él ya se lo había hecho en el 2005 el 5 de diciembre del 2005 se lo había hecho que para tenerlo tener eso como una protección a lo que se podía venir y a ella se lo mandó a hacer en el 2007 por eso él no se tenía que presentar con ella te das cuenta entonces fue confundir si no no te quiero agradecer porque ya se nos vea el tiempo y empieza el noti pero te quiero agradecer profundamente que hayas salido a hablar con nosotros les agradezco a ustedes les agradezco a ustedes les mando un beso grande y gracias por todo gracias gracias Olga nos quedamos acá comiendo unos filios besos bonos bueno nos vamos nos vamos rápido que viene el noti gracias seguimos mañana mañana y la seguimos mañana chau